¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, este video y entrevista en Ideas de Negocios. Hoy me encuentro con Hong Yi Tang, él es el Country Manager de Truebit y vamos a hablar de quién es la empresa, qué es lo que está haciendo y también una alianza estratégica que están. ¿Cómo estás, Hong Yi? Muy bienvenido a este espacio. Hola, muy bien. ¿Todo bien? ¿Y tú? Todo muy bien y quisiera comenzar un poco que me platiques de dónde eres, de qué es esta empresa, qué es lo que hacen, cuál es su modelo de negocio. Sí, bueno, yo personalmente, yo estoy de China, pero ya llevo unos ocho o diez años trabajando especialmente en el sector de FinTech y Startup de México y la empresa donde estoy, donde estamos hablando hoy en día se llama Truebit, es una plataforma de criptomoneda, especialmente es hacer exchange, intercambio, compra-penta de cripto y es una empresa. Bueno, los fundadores y las inversiones son internacionales, pero lo más importante es que toda la empresa y la historia de emprendimiento fue nacido en México. Eso fue por desde 2020 hubo una oportunidad, bueno, entre nuestros fundadores y el momento de inversiones y recibimos una oportunidad, un dolor, especialmente en México y luego posteriormente para Latinoamérica para ofrecer una inclusión financiera, para ofrecer una libertad financiera para los usuarios a través de criptomoneda y eso fue toda la historia de por qué estamos en día hoy en día. Perfecto. ¿Me podrías platicar un poco de cuál es tu modelo de negocio? ¿Cómo obtienen ustedes recursos? ¿Qué es lo que los hace diferentes frente a la oferta que hay en el mercado? Sí, somos un ecosistema de varios productos de criptomoneda y el primer producto se llama Truebit, es una aplicación con modelo billetera digital que tú podrías comprar, vender, guardar y generar rendimiento sobre tus activos virtuales de una forma sencilla, como es un producto para adopción masiva y posteriormente también targeteamos un mercado como de pagos internacionales, remesas y otro producto se llama Truebit Pro, como su nombre es una plataforma profesional para los inversionistas y especialmente traders. Tienes cuentas con herramientas muy profesionales para hacer un trading como análisis, proyecciones, proyecciones, robots y también lo más importante, un nuevo producto que lanzamos es un trading de derivados de los activos espirituales. Y finalmente también dentro del ecosistema tenemos un producto que es un stablecoin, el stablecoin es una moneda cripto ligado a peso mexicano y también con una visión de que los usuarios mexicanos pueden entrar, incluirse en el ecosistema cripto muy fácil y muy sencillo. Ok, entonces entiendo que son estas, pues digamos dos principales, todo el tema que es la billetera Truebit y parte de lo que me explicabas y esta, este segundo Truebit Pro que es una plataforma para trading. Digamos que serán los dos principales bloques. Sí, sí, sí. Y justo con este ecosistema que tenemos, este, para contestar tu otra pregunta, cuál es el diferenciador que tenemos en el mercado, justo somos un ecosistema muy completo para todos los usuarios que tienen una necesidad de criptomoneda. Por ejemplo, si tú eres, si tú eres, si tú eres alguien interesado en cripto, este, quieres tener algunos, pero principalmente porque quieres comprar como NFT o quieres, este, explorar mono de web 3, no, no realmente eres un inversionista, tú tienes este Truebit, este Truebit, ¿no? Que es una billetera. O si no, este, tienes un interés de hacer trading como tu profesión, tienes la plataforma Trading Pro, el Truebit Pro, para que tú puedas, este, hacer trading muy profesionales. Y en comparación con otros, este, este, competidores que hay hoy en día en el mercado, tú puedes comprar con pesos mexicanos los criptos, vender a pesos mexicanos tu cripto y hacer trading profesionales o una inversión pasiva o hacer pagos, todo dentro del mismo ecosistema. Y si, y si tú andas en otras plataformas, probablemente necesitas cambiarte entre varias plataformas para lograr tus objetivos. ¿Quién utiliza este tipo de, bueno, ya me decías que tal vez no hay que ser experto en trading para utilizarlo, pero ¿quiénes son sus principales clientes? ¿Qué edades tienes? ¿Quiénes son estas personas que podrían estar interesadas en su plataforma o que ya están interesadas y están haciendo algo? Y también, ¿cómo manejan la incertidumbre? Siempre que se habla de criptomonedas y se habla de este tema, hay el punto de la seguridad, de las regulaciones. ¿Cómo manejan este tema y cómo le dan seguridad también a los usuarios? Ah, ok. No necesitas, no, no siempre tienes que ser un inversionista para ser un usuario de TrueBits. Empezamos nuestro modelo de negocio como un exchange de trading profesional. Entonces, hasta hoy en día hemos consolidado muy bien el segmento de traders, decimos los coiners, que son las personas que ya conocen criptomoneda. En ese segmento tenemos muy bueno este posicionamiento y desde el año pasado lanzamos esta billetera que se llama TrueBits. La idea también es poder traer criptoinclusión para más usuarios que hay hoy en día en México. Y al final, criptomoneda no, su esencia no es un producto de inversión. Como nació Bitcoin aquí, entonces, es por un tema de hacer pagos, por hacer pagos peer-to-peer. Entonces, justo la misión de la billetera es poder traer pagos o pagos internacionales, remesas a más usuarios masivos. Que hoy en día quizás no están dando cripto, pero pueden captar el valor de este cripto. Y, este, perdón, ¿cuál era la segunda pregunta? El tema de seguridad. Ah, ok. El tema de seguridad, de hecho, este, cripto nació con la tecnología de blockchain. Y la tecnología de blockchain, como un resumen súper rápido, es una tecnología que te ofrecen alta transparencia. Cualquier contabilidad que ya se han hecho en la cadena de bloque es casi prácticamente imposible alterar. Es decir, lo que pasa hoy va a existir para la eternidad. Entonces, cripto nació justo con un objetivo totalmente que la percepción que la gente tiene hoy en día, cripto, es, nació para ofrecer una seguridad y una transparencia de otro nivel que nadie lo puede alterar fácilmente. Y hoy en día tenemos, quizás, la sociedad tiene un poco percepción de que no es seguro. Eso, principalmente, es porque hay jugadores que, bueno, es un mercado nuevo que hay jugadores que están eliminándose del mercado que quizás no están tomando las mejores prácticas para los usuarios. Y otra razón, yo creo que es por la poratividad del precio, ¿no? Que la gente siente que perder un valor significa inseguro, pero eso ya es un tema un poco de cuál es el objetivo que traemos hacia una inversión. Si tú ves una inversión a largo plazo, todas las frustraciones de este momento es insignificante y al final tú podrán tener un retorno muy bien. Es muy parecido en invertir en las acciones, en la posa de acciones. Si tú ves a un corto plazo, sí hay sube y baja, pero si lo ves a un periodo de 20 años o 30 años, siempre han tenido un desempeño mucho mejor que invertir en mercado de bonos o este tipo de productos de menos riesgo. Siguiendo un poco en este tema de seguridad, buscando también, viéndolo desde el otro lado como posible trader o aquellas personas que estén interesadas en usar billetera. ¿Cuáles candados de seguridad tienen ustedes? ¿Cuáles son estas herramientas que también protegen los datos, por ejemplo, de los usuarios? ¿Cómo protegen su dinero? ¿Cómo protegen las cuentas en las que se les depositan? ¿Cuáles son como esta estrategia de seguridad que tienen ustedes? Bueno, yo creo que depende un poquito a qué se refiere la seguridad, porque el riesgo podría ser diverso y administrar una plataforma que tú enfrentas muchos tipos de riesgos. Podría ser un riesgo de hacker, un riesgo tecnológico, podrá ser un riesgo regulatorio que el gobierno dice, no, ya no quiero eso. Podría ser un riesgo de flaude que hay otro tipo de organizaciones que aprovechan tu plataforma para hacer este flaude para sus propios beneficios. Entonces, depende un poquito cuál es la seguridad que estamos hablando, pero para una respuesta más concisa y sencilla es, por ejemplo, un control que hacemos muy firmemente. Es la identificación de los usuarios, es decir, se llama KYC, es la palabra más común que usamos en la industria. Todos los usuarios que transaccionan en nuestra plataforma tienen que pasar por un KYC que es 100% cumplido con las regulaciones locales. Por ejemplo, estamos operando hoy en día en México también en otros países y todos esos flujos de identificación de usuarios están hechos a la medida según la regulación y la situación de fraude de cada país. Y en cuanto a cómo protegernos contra los hackers, este tipo de riesgo tecnológico, para empezar, para hacer una custodia de los recursos, tenemos una estrategia de diversificación de riesgos. No estamos custodiando todo el 100% de los activos en el mismo lugar. Y en segundo punto, hay un concepto en el mundo de cripto, es de billetera fría, billetera caliente y billetera fría. Billetera caliente se refiere a una custodia que está conectada al internet y cómo está conectada al internet significa se puede sacar liquidez inmediatamente porque están ahí. Pero también significa estar sujeto a cualquier ataque ciber, es cibernético. Entonces, y una billetera fría es una billetera que siempre está encriptada por la tecnología, pero no está conectada al internet todo el tiempo. Entonces, también tomamos una estrategia de distribuir nuestros recursos entre esta billetera caliente. Así que los usuarios pueden sacar, tener su liquidez inmediatamente, pero al mismo tiempo tenemos un recurso, la mayoría de los recursos en billetera fría. Así que nos protegemos entre cualquier ataque. Me parece, gracias por esta explicación, porque creo que además nos das una perspectiva de que tienen diferentes estrategias, pero también que tienen varios frentes abiertos y que en cada uno pues tienen alguna forma de defenderse, como nos decías, desde regulaciones hasta los hackers. Y bueno, creo que esto nos da una percepción diferente de lo que hacen, pero también quisiera entrar a otro punto. El tema del cripto invierno, me mencionabas la estrategia que tiene un inversionista, un trader o una persona al utilizar este tipo de activos. Se piensa, o al menos lo que me decías al inicio, se piensa diferente al tener una criptomoneda, es más para hacer pagos. Yo justo quería preguntarte, ¿qué piensas de este llamado cripto invierno? Muchas personas les da temor el hecho de que el Bitcoin o otras criptomonedas famosas han tenido importantes colapsos. Algunas plataformas también se han visto colapsadas. ¿Tú cómo ves el tema del cripto invierno? Y en este tema de para qué se debe usar una criptomoneda o cuáles son sus principales usos dentro de tu plataforma, dentro de Truebit, para qué se usan las criptomonedas, en qué si funcionan bien y en dónde estarían tu recomendación para utilizarlas? Sí, para empezar, si hablamos de un escenario de inversión, inversión siempre es contra la humanidad. O sea, si leemos la estrategia o la experiencia de los grandes inversionistas, siempre dicen la inversión es contra la humanidad. Cuando todo el mundo tiene miedo, un clan inversionista tiene que tomar el paso de invertir mucho. Y cuando todo el mundo ya está en un hype, ya están comprando mucho y creen que el mercado ya está caliente, un clan inversionista ya tiene que retirarse. Entonces, la inversión siempre es un poco contradictoria a la humanidad, a nuestro instinto. Entonces, por ejemplo, para muchos inversionistas hoy en día también nuestro usuario, el cripto invierno es una muy buena oportunidad para construir tu portofolio, porque tú puedes adquirir un activo a un precio muy competitivo. Obviamente, depende mucho de tu ideología. Tienen que creer en cripto, tienen que creer en Bitcoin. Entonces, así tú sabes cómo te puedes mover en el mercado. Por ejemplo, yo no sé tanto del mercado de bolsa de valor. Yo sé que ahora también es un buen momento de invertir en bolsa de valores, pero yo no me muevo porque no es un insight que yo tengo. Entonces, eso depende mucho de tu ideología, pero en general, también desde el año pasado que empezó decimos cripto invierno, hasta hoy en día, el mercado ya se ha... El bajo de Bitcoin el año pasado fue unos 15,000 dólares y hasta hoy en día, en este momento, yo creo que ya estamos en 30,500 dólares. Entonces, ya han duplicado el paro de Bitcoin. Entonces, para muchos inversionistas ha sido una muy buena oportunidad de construir su portofolio. Y luego, hablando más hacia un panorama de adopción masiva, Bitcoin no nació porque quiere ser una herramienta de inversión. Pero nació para revolucionar el pago peer-to-peer. Y también hoy en día hay una tendencia en el sector de cripto, es cómo usar el cripto como una forma de pago. Y ahí está generando muchísimo valor para un pago internacional. Y también tenemos muchos usuarios hoy en día, tanto personas físicas como Molares, que están utilizando un cripto no para una opción de inversión, sino para hacer pagos internacionales. Porque los pagos internacionales tradicionales que tenemos es, tienes que ir a Tupanco, avisarle y rellenar un formulario, ponerle el fondo y luego pasar por SWIFT, esperar unos dos, tres días áviles, quizás tres días áviles. Entonces te van a cobrar mucha extensión y luego llegan finalmente a tu destino. Pero hoy en día con cripto puedes hacer todo ese pagos internacional inmediatamente, bueno, en unos minutos. Entonces eso es una tendencia que hoy en día está ocurriendo en el sector. Y hablando un poquito aún más hacia el futuro, hay un concepto que se llama Web 3.0. Es decir, es una nueva era de tecnología donde tú solamente puedes leer, contribuir a la red, sino tú puedes realmente tener propiedad en la red. Hay muchos conceptos que hemos escuchado en los años pasados como NFT o metaversos o la detencia en la etapa de Web 0.3. Entonces es un tema de tiempo, pero finalmente Web 0.3 va a llegar a un mercado masivo para que más gente lo pueda utilizar y todo el mundo quizás vamos a tener nuestros activos en un metaverso. Entonces cripto es el vehículo de pagos y la economía para Web 0.3. Entonces yo me siento personalmente muy positivo con cripto en invierno. Uno es que a corto plazo hablando para inversionistas es una buena oportunidad. Segundo es a largo plazo cripto no nació para hacer una inversión de riesgos altos. Nació con una misión de realizar pagos, de generar una era de tecnología peer-to-peer descentrizado. Muy bien, me parece interesante esto que me dices. Ahora, quiero ya entrar un poco más a lo que es la plataforma Truebit. ¿Cómo se entra? ¿Cuál es el sitio web? ¿Se descarga una aplicación? ¿Cómo funciona? ¿Cómo aplico? ¿Qué documentos también me van a pedir? En fin, como el proceso de registro también. Ya dentro de la plataforma, ¿cuáles son estas funciones más comunes que hacen los usuarios? Es decir, ¿para qué me serviría a mí como persona, como trader, como inversionista, o alguien que esté interesado en Truebit? ¿Qué es lo que sí voy a poder hacer? ¿Y cuáles son estas principales actividades que se realizan ahí? La forma más fácil de encontrarnos es por la página web truebit.com. También podríamos buscar la palabra Truebit, tanto en la tienda de aplicaciones de Google, también en el mercado de aplicaciones de iOS. Ahí podríamos encontrar las aplicaciones. El valor más importante es que siendo un proyecto hecho a la medida para Latinoamérica y el primer país es México. Hoy en día tú puedes comprar cripto con transferencia bancaria, con las billeteras muy famosas como mercado pago. Entonces son formas de pagos que tienen muchísima adopción en México y la gente de verdad pueden comprar cripto con muchísima facilidad. Eso ha sido un logro muy importante para toda la industria porque el cripto ha sido difícil comprar por muchos años. Segundo, luego una vez que entres en la plataforma ya tienes cripto, dentro de la plataforma tenemos un portafolio de muchos servicios que podrían utilizar. Así que para empezar a nivel muy iniciante podrían tener productos de cada más, el cual es un rendimiento pasivo. Es decir, tú inicias este servicio, no tienes que hacer nada y te generamos rendimientos pasivos sobre tus activos. Y luego si quieres ir un poquito más profesional, podrías empezar a comprar Bitcoin o insert criptos populares. Es una de las principales para tener un valor a largo plazo. Y para ir más profesional, tienes Shubi Pro, que es una plataforma de trading profesional, donde tienes herramientas como en las líneas, puedes hacer proyecciones, puedes hacer análisis. Y también podrías hacer apalancamiento, tienes más poder adquisitivo en la plataforma y puedes hacer trading de una forma más grande. Ok. En el tema del pago, ¿qué tipo de establecimientos, productos o servicios se pueden actualmente en México, Latinoamérica o en otras partes del mundo pagar con estas cripto? ¿Qué has visto que es lo más común en la plataforma? Lo más común que está utilizando hoy en día, obviamente, es la transferencia Pancaya State. Eso es la forma en pago más utilizada en México. Y lo que sigue es usar la billetera de Mercado Pago. Entonces, una vez que tú tengas un saldo en Mercado Pago, tú puedes hacer un traspaso que tarda un segundo desde Mercado Pago hacia Shubi. Y automáticamente convertimos tu saldo en cripto en cripto en moneda. Y también gracias a toda la infraestructura de Mercado Pago, la gente puede fondear su saldo de Mercado Pago a través de las tiendas como CB11, Círculo K, o también unos pangos para que tú puedas fondear en efectivo también. Ok, esto me pareció interesante porque justo parte de esta charla es porque Truvide está formando una alianza estratégica para facilitar justamente estas transacciones de criptomonedas con Spey. ¿Esta alianza desde cuándo va a ser? Y permíteme ir todavía a algo más básico porque quiero saber, John, John G., ¿cómo es el funcionamiento? O sea, por ejemplo, si yo quiero acceder a Mercado Pago, si yo quiero comprar algo, ¿cuál es este proceso que puedo hacer utilizando a Truvide y comprando o recibiendo dinero de algo? Sí, para usar Spey de verdad es muy, muy fácil que tú necesitas registrar en la plataforma. Tienes que pasar a la validación de calidad, justo lo que yo te decía de KYC. Necesitas mostrar tu INE o tu pasaporte. Eso es lo único que te pedimos y todo el proceso es automático y en unos cinco minutos ya tienes tu resultado. Y luego ya tú vas al apartado del quiero comprar este criptomoneda con Spey, con esta transferencia bancaria. Ya te mostramos una cuenta clave personalizada a tu nombre. Entonces no estás depositando a una cuenta que no sabes de quién es, sino esta cuenta está personalizada para ti. Entonces tú ya puedes entrar en la aplicación bancaria, tanto de Tupan como de Tupan, como de Tupan Norte, y hacer esa transferencia a esta cuenta clave que te proporcionamos. Y ya sabemos, Spey casi es inmediato, quizás tarda unos uno o dos minutos. Y una vez que se liquide la transferencia a Spey, ya vas a ver tu cripto reflejado en tu saldo de Truvide. ¿Cuáles son las criptomonedas que ya acepta? Fue una noticia importante que se dio que mercado pago, mercado libre, ya aceptaban estas criptomonedas. Bitcoin, Ethereum, ¿estas dos principales o hay otras? Bueno, como somos un ecosistema profesional enfocado en criptomonedas, ofrecemos mucho más que Bitcoin y Ethereum, ofrecemos más que 80 pares de intercambio. Entonces, excepto los, decimos los tokens más comunes como Bitcoin y Ethereum, también hay muchísimos tokens que representan diferentes proyectos y diferentes logros de la industria de cripto, como Cardano, como Solana, y hay mucho, mucho más proyectos, mucho específicos, como quizás de algún juego de cripto o quizás de algún proyecto de NFT. Entonces, tenemos mucho más opciones de inversiones. También somos un lugar perfecto para iniciar a conocer qué más opciones, qué más, qué hay en abanigo de la industria de cripto. Quisiera preguntarte en esta parte final, ¿cómo ves al mercado mexicano? Por ejemplo, como periodista te puedo decir que tal vez percibo que hay ciertas dudas, cierto temor con el mercado cripto. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo acercarnos? ¿Cómo eliminar estos prejuicios, estos temores? ¿Qué les dirías? Y también, por ejemplo, ¿qué ves hacia adelante en México? ¿Crees que esta web, este tipo de transacciones, este tipo de activos vayan creciendo, se utilicen para algunas cosas más? ¿Cómo ves al mercado? Y también, ¿qué nos dirías, digamos, como embajador de las criptomonedas sobre esta percepción que tenemos? Yo creo que cualquier tipo de innovación va a enfrentar muchos años de incertidumbre de la sociedad y finalmente te va a llegar tu momento. Yo recuerdo que antes de la pandemia, yo he trabajado unos años en e-commerce y cuando trabajaba en e-commerce era muy desesperante trabajar en e-commerce porque e-commerce nada más representaba un 2% de todo el market volume de retail en México. Entonces era muy desesperante trabajar en una marca de e-commerce porque tú no ves el futuro. Y luego llegó la pandemia, la forma de consumir totalmente cambió en la sociedad y hoy en día yo creo que muy poca gente va a cuestionar la propuesta de valor de e-commerce. Y la misma cosa ha pasado a redes sociales. Yo recuerdo cuando recién salió TikTok, todo el mundo está como que, no, ¿qué es esto? Es para adolescentes, está tonto. Pero hoy en día ya no es un tema. Y también educación en línea, antes de la pandemia, es que no es la chapita, el zapatito. Y hoy en día estudiar en línea es súper común. Entonces yo creo que cualquier tipo de innovación va a enfrentar este tipo de cuestionamiento y necesitas esperar un momento correcto para ti. Y siendo emprendedor o siendo una empresa de la industria de cripto, yo creo que la mejor cosa que podemos hacer es cumplimiento, regulación, hacer trabajar mano a mano con la regulación, con el cumplimiento, para generar más confianza a la sociedad, a los usuarios. Y mientras tanto, el tiempo es nuestro mejor amigo. Porque finalmente va a llegar el momento de que, ah, ahora cripto es súper normal y todo lo vamos a utilizar, ya no es un tema, entonces, pero mientras tanto estaríamos trabajando firmemente en la infraestructura, el cual es, el cual representa 80% en tema de regulación, cumplimiento, para que mientras tanto podamos, hacia el futuro, podamos tener algo muy sólido a ofrecer a los usuarios finales. Para seguirnos capacitando, informando más sobre el mundo cripto, ¿qué nos recomendarías para seguir abonando a este tema de eliminar o reducir la incertidumbre? Y también, ¿qué podemos esperar de Truvi para los próximos meses? ¿Cuáles son, además de esta alianza que ya tienen con Spey? ¿Qué estás planeando? ¿Hacia dónde van? ¿Qué podemos esperar de la empresa más adelante? Sí. Yo creo que hoy en día ya hay muchos contenidos de la educación sobre el cripto y este, o Bitcoin en general. Si estamos interesados, podemos buscar en YouTube o en Google, en general hay muchísima información. Y si no, de verdad, hay muchísimos emprendedores, muchísimos startups que están trabajando en ofrecer algún tipo de producto relacionado con cripto al mercado. Lo que podíamos hacer siendo un consumidor, la mejor cosa que podíamos hacer siendo un consumidor es estar abierto a sus ofertas y probar con ellos. Nunca, por ejemplo, a veces vamos a un evento con los usuarios y preguntan, ¿cuándo tengo de invertir en Bitcoin? Yo nunca digo, no, tienes que invertir 80% de lo que tienes hoy en Bitcoin. Yo siempre digo, empiezan con un número que te sientes cómodo, ahorra... tu dinero de un viernes de chelas y usa ese dinero en invertir en Bitcoin y luego tú ya vas como te va y si te va más confianza, ya puedes ahorrar más, ahorrar quizás dos viernes de tus chelas en Bitcoin. No queremos ofrecer como refor... Es como obligar a la gente como que no, desde el día uno tienes que hacer mucho. Entonces, hay que sentirnos cómodos con eso. Entonces, poco a poco probamos diferentes ofertas que hay en mercado, estar abierto y ver que es la mejor forma de conocer a la industria. Y para TrueBeat, próximamente aún no estamos en la etapa de anunciar eso, pero vamos a ver mucho más nuevas funcionalidades y productos reaccionados al estilo de vida en el mundo físico. Porque hoy en día sentimos que Bitcoin o Crypto o Bitcoin está como un universo paralelo, pero vamos a lanzar mucho más servicios financieros que lo podrías reaccionar con un estilo de vida muy común en día y día, como viajes o como un consumo o una compra e-commerce. Vamos a ofrecer mucho más cosas para un estilo de vida de los consumidores. Excelente, Hongyi. La verdad ha sido una plática muy interesante. Creo que este tipo de conversaciones abonan para que se reduzca la incertidumbre en todo el tema de cripto. Además, conocer a una empresa como TrueBeat. Ya nos diste la página. A ver si me la puedes repetir. Es TrueBeat.com, ¿me decías? Sí, TrueBeat es T-R-U-B-I-T.com. Ahí podemos, ya nos dijiste que nos van a pedir. También como lo que vamos a encontrar, el portafolio, TrueBeat Pro, también la billetera. Creo que tenemos ya parte de las herramientas o parte de la perspectiva que nos da sobre lo que es TrueBeat. Y la verdad es continuar con esta capacitación, continuar con este mundo cripto. Creo, me quedo con esta parte que nos dices que hacia adelante vamos a continuar viendo que esto se regularice, que sea más cercano para nosotros y destaco un punto que me llamó la atención de nuestra plática. Una plataforma pensada, que inició con el mercado mexicano, pensada para Latinoamérica, pensada para, es decir, tiene nuestros propios feelings, tiene nuestra propia identidad de alguna manera, que trata de ser cercana desde este punto de vista a los mexicanos, a Latinoamérica. Y bueno, creo que es parte fundamental de eso, ¿no? Sí. Perfecto. Pues, Yonggi Tang, Country Manager de TrueBeat, muchísimas gracias por tu tiempo y que tengas muy buen día. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!